... Buenos días a todos, vamos a dar comienzo al acto del posicionamiento de defensa de la tesis doctoral que presenta doña Eva María Quintana Delgado para la obtención del título de doctor. Cuando quieran pueden comenzar. Vale, pues como en el permiso del tribunal voy a presentar a los próximos minutos la tesis doctoral titulada Teología Industrial, estudio de la torre del humo de la fábrica San Andrés en Atalmería, documentación geométrica, reconstrucción virtual e integración humanística. Tesis doctoral presentada por Eva María Quintana Delgado y dirigida por los doctores don Francisco Carbajal, don Francisco Agüera y don Julián Sánchez de Siguillera. La tesis, al igual que la presentación, está dividida en seis partes. Una primera parte de introducción y objetivos, la segunda parte de datos históricos, datos actuales y el panorama actual de la reconstrucción virtual, los materiales y métodos utilizados en la tesis, los resultados de la misma, la discusión de los resultados y las conclusiones. Bien, la minería constituyó el principal soporte material de la provincia y desde que se hizo su actividad Almería se ha abierto camino dando la espalda a este recurso económico. Un ejemplo de ello es el caso del Toblerone, aquí en la provincia de Almería, donde ya está prevista su demolición. Este hecho puede deberse a que los ciudadanos recuerdan la minería en su época de declive y la relacionan con una época de pobreza y un sistema de explotación no moderno. Pero no recuerdan lo que en la época de apogeo dio la minería a la provincia de Almería, pues la convirtió en la principal sede de minería metalúrgica de la provincia y en una de las principales de Europa. Este leado está muy presente en Ana, ya que gracias a las fundiciones de plomo la llevaron hacia una de las ciudades más importantes de España, por dos motivos. Gracias a su enclave geográfico, cerca del puerto y de la Sierra de Gado y por sus inversiones que hacían los avances técnicos dentro de las fundiciones. De las principales fábricas de Adra, cabe destacar la fábrica de San Andrés y el legado que ha llegado a nuestros días, que son cuatro elementos. La torre del humo, la torre de los perdigones, la fabriquilla del vinagre y la cama de condensación de humo. Naciendo así la necesidad de contar con una metodología que podamos valorar este estado actual de la historia que llega a nuestros días documentarla, la arquitectura y la industria almeriense y en el caso de tener que conservarla, puedes pasar a ello. Pues normalmente este legado llega a nuestros días en mal estado de conservación y se presenta de forma aislada, ya que la mayoría de las fábricas, la mayor parte de las fábricas, ha desaparecido. Entrando aquí en juego, las técnicas fotogramétricas, el diseño tridimensional asistido por ordenador, ya que su reconstrucción virtual puede servir de modelo de percepción y el conocimiento para la divulgación en general. En resumen, los objetivos que se persigue la tesis es desarrollar una metodología, desarrollar una metodología y una apuesta a punto de la misma para llevar a cabo estas reconstrucciones virtuales de una manera eficiente y de bajo coste y una contextualización socioeconómica y cultural de la apuesta de valor de un elemento del patrimonio del municipio de Agra como en la Torre de Lombo. ¿Por qué tuvo tanta importancia la Sierra de Gatos dentro de la provincia de Almería? Bien, pues por estos elementos que vemos aquí en la mesa auxiliar, en la galena de donde se obtenía el mineral, de donde se obtenía el plomo, en la almería donde se obtenía el plomo, este primero es de Almería, este segundo es de Granada, de Jaén y de Marruecos. Bien, la importancia de esta galena era que la de Almería era muy pura, aunque la de Granada y Jaén también eran puras, no llegaba a la pureza que tenía Almería y muy diferente a la de Marruecos que ya no tenía casi porcentaje en plomo. Además de la Galena, su extracción era muy fácil porque la Sierra de Gatos no poseía, no tenía agua, entonces no se necesitaba encofrar las minas, eso era una extracción muy fácil. Bien, la Sierra de Gatos fue exportada desde el tiempo de los fenicios, pero es a partir del siglo XVII cuando empieza a hacerse una forma de una explotación moderna. En esta primera etapa del siglo XVII a 1820, la Sierra de Gatos se caracteriza por un nacimiento anártico y antieconómico de las fundiciones. No se invierte en avances técnicos en estas fundiciones y esto se debía porque había una ley que se llamaba regalía minera. Esta regalía lo que decía es que la corona tenía la propiedad de las minas y aunque podía ser de las explotaciones particulares, esto no era rentable porque tenían que pagar grandes tasas. Entonces, en 1820 se abrió esta ley y se produce un proceso de desamortización del suelo. Se produce el boom minero. El boom minero lo que lleva a cabo es una revolución de los precios y la producción dentro de la Sierra de Gatos llegará a sus máximos. O sea, en ninguna de las siguientes etapas llegará a tener la producción que tuvo en esta fase. Los talleres metalúrgicos se caracterizan por una gran simplicidad aunque ya un poco más avanzados que en la fase anterior. Dentro de esta fase se funda una de las fundiciones más importantes de esta época que sería la fundición Casa Grande del Plomo que posteriormente se vendría a llamar Fundición de San Andrés. Fue fundada por la Casa Reyn del Comercio de Málaga y tuvo la participación del inglés Chris Patrick. Este último fue decisivo para que en 1820 trajera la primera máquina de vapor utilizada en la industria en España. Este hecho sí lo tiene reconocido históricamente pero cuando hablamos de la primera utilizada en España el mérito lo tiene Barcelona ya que por la importancia que tuvo la revolución industrial se trajo una para la industria textil pero esa máquina de vapor está datada en 1829 dos años posterior a la de la fábrica de San Andrés. En esta época la fábrica de San Andrés tenía que en estos trabajadores y tal fue el aumento de la población en Adra que los mayores decidieron traer dos maestros de escuela para que dieran clase a los niños uno de primaria y otro de secundaria los trajeron de Dalí y de Turón convirtiéndose así la fábrica de San Andrés en la primera fundición del plomo peninsular. Bien, pasamos a la segunda fase de la Sierra de Gano donde se caracterizó porque muy pocas fundiciones controlan la exportación del plomo. Estas fundiciones son las que no solo extraen el plomo sino que también lo elaboran. Realizan planchas, tubos, perdigones. En la gráfica podemos ver las toneladas producidas de plomo en los de respectivos años y vamos con la línea azul que es San Andrés destaca entre todas las demás. La violeta es el resto de fábricas y muy pocas fábricas son las que realmente controlan toda la exportación. Como he dicho las que se dedican a la elaboración del plomo no solo a su extracción. En este panorama de esta etapa de la Sierra de Gano la Casa Reyn quiebra no por la fábrica de San Andrés que iba muy bien sino por otros negocios que hace. Al quebrar ellos deciden vender la fábrica y se la quieren vender a Francisco Javier de Burgos y del Olmo. Este la rechaza ya que en este momento era ministro del interior y por Isabel II estaba delimitando las provincias españolas. Hasta ese momento Adri había pertenecido a Granada pero Francisco Javier de Burgos y del Olmo decide hacerla de Almería. Seguramente saltándose su razonamiento lógico, su razonamiento histórico, su razonamiento geográfico y su razonamiento administrativo. Se lo salta seguramente porque Francisco Javier de Burgos era de Motril y si ahora pertenecía a Granada las fundiciones de Motril nunca serían la sede principal de la provincia. Entonces decide pasarla a Almería. Sale a su gasto a la fábrica y la compra a Lambert que era un antiguo director de la fábrica. Este la alquila en varias ocasiones y la fábrica no se le presta demasiada atención. Esta etapa fue muy pobre para la fundición de San Andrés pues solo trabaja un 50% de su rendimiento y un ejemplo de ello es que en esta etapa solo producirá un 13% de lo que producirá en la etapa siguiente. Bien, recordad que estamos en la tercera fase de la Sierra de Gado donde muy pocas fábricas las que se dedican a la elaboración del plomo son las que controlan la exportación. Entonces Lambert decide vender la fábrica y la compra Agustín Elidia. Este era un malagueño y la compró por 3 millones de reales. La vende no solo la compra también le cambia el nombre por ser el santo del bien que compró la fábrica y la pasa a llamar fábrica de San Andrés que hasta a partir de este momento ese día será festivo dentro de la fábrica. Y anuncia una serie de medidas que le convertirá en la sede del Distrito Minero de Almería y Granada. No solo conseguirá esto sino que dará la más importante de España y una de las principales de Europa. Y quiere mejorar las condiciones de los trabajadores. Para ello en los siguientes años del 38-39 construye una torre de los perdigones siendo la más alta de torre de los perdigones en ese momento en España con 45 metros de altura. También realiza una chimenea de torre del humo una cámara de condensación de humo que recoge todos los humos de la fábrica para extraerlos por la chimenea. Pues hasta ese momento los trabajadores de la fábrica tenían el mal de emplomamiento. Como se decía de nada estaban emplomados ya que al respirar el plomo del humo que respiraban en la fábrica había muchos fallecimientos. Este fue un avance fue uno de los primeros pasos hacia la prevención de riesgos laborales que tomó Agustín Aredia pero no fue el único. Decidió que una de las dependencias se convirtiera en el hospital para tratar a estos enfermos y tomó la medida de un cristalero de la zona que se dio cuenta que dos de sus trabajadores no enfermaban porque tomaban leche todos los días. Entonces él decidió que si sus trabajadores traían un litro serían internizados y tenían la obligación de tomárselo todos los días durante la comida. Además se invierte en nuevas maquinarias para poder hacer productos elaborados de mayor calidad y mayor gama. Se convierte así en la primera fundición de plomo de España y una de las más importantes de Europa. Con estas construcciones se consigue la imagen final de la fábrica que tendrá muy pocas modificaciones ya a lo largo de la historia. Una de ellas fue la casa principal donde vivía el director que se amplió en 1860 se amplió la tercera planta porque vino a visitar la fábrica la emperatriz de Francia que era la granadina Eugenia de Montijo y se construyó esta planta para que pudieran recibir allí ella, su madre y su hermana. Bien, pues la última fase de la Sierra de Gado se caracteriza por unos altibajos dentro de esta etapa en la primera fase de 1840 a 1850 se caracterizó por los problemas que tuvo la fábrica abderitana pues se produjo la revolución francesa cuyas consecuencias fueron que se cortaron las transacciones con Marbella se produce una crisis general del comercio y de la industria en Inglaterra subieron los costos y las tasas por la exportación del plomo y los precios bajaron del plomo en una segunda etapa de 50 al 80 dentro de esta fase hubo un aumento de la demanda entre Inglaterra y Estados Unidos y mejoró un poco la cosa pero ya al final de 1880 a partir de 1880 el agotamiento de las minas era un hecho y poco a poco acabaron con el cierre de todas las minas dentro de esta etapa Agustín Heredia muere y la fábrica heredada por su hijo los hijos y sería la fábrica de San Andrés en la etapa de los hijos de Heredia esto sobrevive a todos estos tipos de estos altibajos ya que su especialización en las producciones la calidad de las minas y la alta gama que tenía eran de muy buena calidad tal es así que en 1851 vemos en la gráfica como San Andrés que es esta parte que ocupa casi el 50% tenía casi el control del 50% de las portaciones que se hacían por el puerto de Adra además respecto al plano de la ciudad la fábrica ocupaba una superficie considerable respecto a lo que era el pueblo en 1864 aunque el declive de la industria a San Andrés le vino más tarde también le llegó como al resto de la fábrica acompañado de otros problemas uno de ellos era la falta de combustible o cargo mineral ya en España que tienen que traer los de Inglaterra que hacían más caro la extracción del plomo hubo problemas arancelarios que subían las tasas de la exportación del plomo hubo una plaga de Filistea en las uvas de Málaga que era el segundo negocio más importante de Heredia y que lo que hacían era el plomo lo juntaban con la uva y lo exportaban al no extrayar esa uva la exportación le salía aún más caro y ya junto al agotamiento de las minas el San Andrés cierra tras el cierre la dependencia es una alquilada y la destrucción de las fábricas es aún más notable incluso por los propios dueños que la alquilan pues quitaban las planchas que eran de plomo que servían como cubiertas para poder venderlas en la guerra civil se instala una metralla durante el aire en la torre de los perdigones y se dio cobijo y San Andrés la dependencia de San Andrés dieron cobijo a las caravanas de la muerte o caravanas de refugiados que venían de Málaga huyendo de la entrada de las tropas de Queipo de Llano hacia la última provincia republicana que era Almería para huir hacia Francia la importancia que tuvo la fábrica de San Andrés y en general todas las fábricas de Nadra hicieron que muchísimos de los muchos personajes ilustres de aquella época vinieran a visitarla traía Pedro Antonio de Alarcón Roda en 1839 a 1843 visitó a Adra y escribió lo siguiente en Adra hay que admirar el mar como obra de Dios la fábrica como obra del hombre y una compañía cómica en la lengua que representa actualmente en aquella villa como obra del arte además el gran aumento de trabajadores dentro de la fábrica creó un primer proletariado que sirvió como germen del movimiento sindical de primeros de siglo una vez conocida la historia de la fábrica de San Andrés de la Sierra de Errado la siguiente pregunta es ¿qué nos queda de ella? ¿qué legado llega a nuestros días? bien pues son cuatro elementos la torre de los perdigones la fabriquilla del vinagre la cama de condensación de humo y la torre del humo todo ello con una catalogación de régimen genérico dentro del catálogo general de protección histórica de la Junta de Andalucía en el que se basa el POU de Abra para otorgarle el mayor grado de protección que puede darle que es el grado 1 se lo otorga a la fabriquilla del vinagre a la torre de los perdigones y a la torre del humo no incluye la cama de condensación de humo pero se puede entender que esta está incluida en estos tres elementos ya que quedan tres tramos y están justo debajo de cada uno de los elementos pero cuando ya pasamos al patrimonio cultural el POU dice textualmente de la fundición de San Andrés se conservan dos construcciones recientemente restauradas la torre de los perdigones y la llamada fabriquilla del vinagre la torre de los perdigones indica que es un símbolo para Adra y la fabriquilla del vinagre que fue un vestigio de industrialización del siglo XIX por su arquitectura y en los yacimientos arqueológicos otorga un grado de conservación muy alto alto a este conjunto al conjunto que ellos consideran fábrica de San Andrés torre de los perdigones y fabriquilla del vinagre pues realmente estos dos elementos tienen un grado alto de conservación o han sido objeto de proyectos de restauración en muchas ocasiones en el 83 se restauró la torre de los perdigones y la fabriquilla del vinagre en su totalidad del 90 al 95 se proyectó todos los jardines que hay actualmente en su entorno y en el 2008 se rehabilitó la cúpula porque si no hubiese sido así peligraba a su estabilidad cuando ya hablamos de la torre del humo nos damos cuenta que ese estado de conservación más alto que indica el PEGOU no se refiere a la torre del humo este es el estado que tiene actualmente que posteriormente hablaremos de sus patologías y esta es la propuesta que hace el PEGOU si este es el estado actual con la torre del humo aquí en medio este sería el límite de la ciudad actualmente lo que quiere el PEGOU es realizar una vía estructurante a escasos metros de la torre del humo a escasos metros de un metro veinte para unir con la autovía que pasa por encima de Adra la cámara de condensación de humo no ocurre mejor suerte pues bajo el tramo de la torre del humo está llena de escombros bajo el tramo de la fabriquilla del vinagre está llena de escombros y además hay pérdida integral de la cúpula debido a la falta de mantenimiento y debajo de la torre de los perdigones está tapiada una vez conocidos estos hechos es inevitable empezar a investigar en el campo de la restauración donde dos teorías han venido marcando este campo la del inglés Rasqui y la del francés Violet Ledoux el primero decía que no se debe intervenir en los edificios sino que lo que tenemos que hacer es cuidarlo y si llegamos mal a nuestros días pues así tenemos que cuidarlo mientras que Violet Ledoux defendía que si interveníamos en esos edificios lo que estábamos haciendo era darle valor el valor que merecía el edificio estas técnicas han sido muy discutidas a lo largo del siglo pasado pero el campo de la restauración dio un vuelco hace unas décadas con las técnicas de reconstrucción virtual estas técnicas son de aparición muy reciente por lo que su metodología todavía no está bien sentada aún así hay algunos ejemplos dentro del patrimonio arquitectónico diferenciamos el patrimonio cultural y el patrimonio industrial patrimonio cultural sería el relacionado con iglesias castillos templos y en este patrimonio si hay varios si hay bastantes ejemplos pero cuando bastantes ejemplos y de gran dimensiones pero cuando ya hablamos de patrimonio industrial que que por traición clásica y herencia francesa relacionamos patrimonio arquitectónico con cultural y nos olvidamos un poco de la industria ya empiezan a ver ejemplos pero a muy pequeña escala ninguna de las escalas de las que estamos hablando de las fábricas de San Andrés los materiales y métodos empleados en la tesis son los que aparecen en pantalla son medios de bajo coste tales como Autocad Photoshop Cipac y los medios técnicos son medios que están al alcance de cualquier usuario a excepción de la plataforma aérea no tripulada pero esta plataforma ha sido bastante bastante útil para para la restauración pero a la hora de la reconstrucción virtual lo podemos hacer sin ella respecto a la metodología del trabajo se divide en tres fases la primera es la referente a la historia de la arquitectura centrada más en los episodios mineros y metalúrgicos de Almería y la importancia que tuvo en el total peninsular y la fábrica de San Andrés y más concretamente en la fábrica de San Andrés analizando esta fase de documentación se pasaría a una fase de levantamiento y ambas se unen para dar un soporte multimedia el soporte multimedia se usa por dos motivos el primero es que los resultados de la unión de estas dos fases es incompatible con el formato impreso y lo segundo es para poder divulgar de una forma más fácil este trabajo al público en general una vez analizadas estas dos fases anteriores se pasa a una fase de propuesta los resultados obtenidos en la tesis se dividen en dos grupos en dos bloques el primero la reconstrucción virtual una reconstrucción virtual y el segundo una propuesta de futuro el primero persigue el objetivo de dar el valor perdido a la fábrica de San Andrés en su conjunto y el segundo acercar la historia delitana a los ciudadanos para su disfrute aunque estos objetivos también se relacionan entre sí en los dos resultados la fase de reconstrucción virtual se obtiene uniendo el modelo digital del terreno y la distribución en plantas obtenido a través del análisis histórico de los planos y de la fábrica uniéndose para dar el modelo tridimensional posteriormente se le añaden luces texturas luces sombras y se acaba con el modelo tridimensional al final este último es el que se presenta en el formato audiovisual que como he comentado antes es un formato interactivo en un primer podemos ver la historia de la fábrica nos cuenta un poco su historia una documentación donde podemos navegar por las diferentes partes de la fábrica donde nos va contando detalladamente cada uno de los elementos para que se utilizaba planos históricos y modelados de como se ha obtenido el trabajo y una visualización final de la reconstrucción virtual de vistas generales además de una vista que podemos ir viendo los diferentes elementos que me interese como he dicho en documentación ya lo explica para que sirve cada uno de ellos para que servía y finalmente unos vídeos tanto generales con vistas generales como paseos ¿vale? paseos que va haciendo otra vez de la de la fábrica respecto a la propuesta de futuro que se propone hay que destacar que las dos toras que quedan siempre tienen una conexión visual muy 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 marcada en Adra marcada por el skyline que crean además de una conexión superficial gracias a la a la calle de la fundición a la calle de la fundición y una conexión subterránea gracias a la cámara de condensación de humo lo que busca el proyecto es infectivar esa conexión y el elemento conciliador que se utiliza es una zona verde estas zonas verdes estaban también presentes en la fábrica como vemos aquí con jardines y huertos que los propios trabajadores utilizaban y lo que se busca lo principal que se busca es que el límite de la ciudad que sería la línea roja y la torre de lomo no tenga un contacto arbitrario ni fortuito sino que sea un contacto pensado lo primero que debemos hacer es dar una alternativa si está en el estado actual este es el estado del POU dar una alternativa a esa vía estructurante que ellos proponen a un metro de la torre una vez realizado esto se pasa a la propuesta este sería el estado final de la propuesta siendo esta la torre del humo además existen tres intersecciones que son las pintadas en azul que lo que se propone es que salgan a concurso dentro de los ciudadanos de Adra no solo a nivel profesional sino también a nivel de escuela talleres de institutos para poder involucrar más a los ciudadanos en el proyecto además de poder dar premiar la creatividad de Litano estos tres elementos estos tres intersecciones serían estas tres y esta se relaciona con un principio debido al contacto tan directo que tiene con la torre de humo lo que se busca en el proyecto es hacer una propuesta urbanística de calidad donde los valores autóctonos y los usuarios sean protagonistas en primer plano compaginándolo con el turismo también nace de la idea el proyecto nace de la idea de un eje visualizador como podemos ver en esta sección desde cualquier punto del parque se ve tanto la torre del humo como la torre de los perdigones en su fondo pues ya desde que nació la torre del humo siempre he intentado copiar la torre de los perdigones en lo que en arquitectura se refiere cuando esté hecho el parque también sería la torre del humo y la torre de los perdigones se vería perfectamente de fondo además gracias a la diferencia de cota entre la entrada de la torre del humo y la entrada de la cámara de condensación de humo se puede llegar a crear un mirador pasamos ahora a una de las fases más importantes dentro de esta restauración sería restaurar la torre del humo esta partida dentro del presupuesto total supone un 6% que no llega a 62.000 euros las principales patologías son cambio de tonalidad debido a la suciedad pérdida integral del ladrillo debido a erosión meteorológica pérdida integral de la coronación y grietas debido a esta pérdida digregación del mortero en la mampostería inferior grafitis escombros y suciedad dentro de la torre del humo que está taponando la cámara de condensación de humo desconchadura y desconchadura en su interior una vez conocida estas patologías se procede a su solución sin mayor complicación pero que van a destacar dos de ellas por la importancia dentro del proyecto una de ellas es la resolución de la pérdida interior del ladrillo y la coronación en el que después de un análisis previo se realiza un anillo de acero se propone un anillo de acero inoxidable en el interior de la torre que tiene su función de contención mediante grapa además la reconstrucción del ladrillo no se llevaría a cabo ya que quedaría como un vestigio del paso del tiempo dentro de esta propuesta otro de los elementos importantes dentro de la restauración de la torre sería la creación de un forjado por dos motivos primero es poder entrar de la puerta principal de la torre del humo y poder observarla desde dentro y lo segundo es crear un contacto visual entre la entrada de la cámara de condensación de humo y la entrada principal de la torre por ello se opta por un forjado metálico entramado una vez presentados los resultados pasamos a la discusión las técnicas de reconstrucción virtual son una herramienta de gran utilidad y la fábrica de San Andrés debido a ese patrimonio histórico industrial que pertenece y la gran escala que posee puede ser una nueva línea de investigación dentro de las técnicas de reconstrucción virtual la importancia de la fábrica de San Andrés se llega a ella con un razonamiento lógico de la documentación aportada y la importancia de la torre del humo también persigue este razonamiento lógico de la documentación aportada y si cabe tendría aún más importancia dentro de la fábrica de San Andrés pues fue el primer paso hacia lo conocido hacia la prevención de riesgos laborales las conclusiones se separan en diferentes en diferentes apartados según su naturaleza las primeras conclusiones de carácter histórico donde la producción minera y metalúrgica fueron las bases de Almería fueron las bases hacia una explotación moderna las fábricas son el testimonio de ello y de esa actividad industrial de otra época y además del esfuerzo humano de intentar explotar los recursos de la propia naturaleza a la cabeza de esta industria estaba San Andrés con un legado contradictorio pues nos quedan cuatro elementos que como he dicho dos de ellos están fuertemente restaurados se han sido objetos de diferentes proyectos de restauración y los otros dos tienen un carácter que como no actuaremos sobre ellos acaban desapareciendo en muy poco tiempo las construcciones de reconstrucción virtual tienen una gran importancia pues vienen a rellenar esa pérdida histórica arquitectónica que ha venido sucediendo desde principios del siglo XX para dar paso a una nueva actividad económica que es la agricultura la reconstrucción virtual es una forma fácil y rápida de divulgación en el público y es una opción de salvaguardar esta arquitectura las conclusiones de restauración son inmediatas pues si no actuamos sobre estos elementos que he comentado anteriormente se desaparecerán en poco tiempo por último me gustaría concluir que me gustaría hacer hincapié lo mucho que queda por hacer pues se deberían hacer estudios monográficos de diferentes fábricas dentro de Adra y dentro de Almería de la provincia de Almería y se debería de poner en conocimiento de autoridades pertinentes el estado de estos elementos pues si no desaparecerán de estos dos elementos de la fábrica de San Andrés si no desaparecerían pues muchas gracias y esto muchas gracias de la cantidad ingente de trabajo que el documento que no habéis pasado traduce mi reconocimiento a tus directores por la guía que te han hecho para conducirte por entre la tanta documentación histórica y ordenarla adecuadamente y además no cargar mucho las tintas y traer cosas que conducen un poco al objeto de tu proyecto la presentación además pues me gusta a mí me ha ilustrado mucho leer la tesis sobre todo el tomón que todo es mucho de mucho material para leer porque creo que bueno es una recopilación que trae ordenadamente al punto actual el interés de esa recuperación de la tintín industrial que es una de las que fue en su momento una de las épocas doradas de Almería no solo de la Sierra de Gada pero también en Sierra Almagrera donde antes de Almería hubo una importante exposición minera que en el tiempo convirtió la dimensión normalmente me ha parecido la exposición muy ligera muy rápida muy breve casi que teníamos tiempo para más la materia pero bueno muy clara en cualquier caso si acaso le han sobrado algunos elementos decorativos o algunos de las diapositivas porque tapaban el texto no sé si es un poco al presentar que el color de alguno de los elementos de apoyo pues igual no es necesario igual se pueden evitar dicho esto bueno y una aclaración un poco más agronómica la plaga que originó problemas con la exportación fundamentalmente porque incluso cuarentena esas exportaciones era la filosera entiendo que no era algo que afectó a la uva y que impuso restricciones rarísimas a la exportación de uva que como sabes desde prácticamente principios del siglo XIX pues ha sido un eje importantísimo de la economía productiva de Almería en épocas coincidiendo con la minería en otras épocas coincidiendo con la producción de cítricos etcétera creo que ha tenido un recorrido enorme en Almería y que además nos ha alegado una cosa importantísima que es un modo de construir invernadero que se llama un parral por ese origen como bien conocen y en dicho esto tengo que hacerte alguna apreciación en el comentario y pedir tu opinión sobre algunas cosas bueno creo que creo que procesador de texto te ha jugado algunas malas pasadas en el texto que hay escrito en la tesis y como el documento al menos el tomo 1 yo creo que tiene valor para su posible publicación porque es un documento que condensa muy bien toda esa evolución histórica pues sería conveniente que se corrija pero hay bueno pues igual la supongo que es un error del procesador la palabra fundición aparece continuamente como fundación incluso en la presentación aparece como fundación y hay algunos errores tipográficos de concordancia plural singular femenino masculino que me imagino que en la relación o en la elaboración del texto pues se han pasado un poquito por alto pero bueno palabras como conserjería en vez de conserjería y alguna cosita de este tipo pero que las reviséis con detenimiento porque vale la pena de cara una presentación o una edición del texto que en mi opinión vale la pena intentarlo y merecería la pena ahí en el texto hay una terminología muy específica de la minería terminología que unas veces puede ser castellano antiguo otras veces terminología muy específica de largo industrial de la extracción o de la o de la metalurgia como palta galápagos que en algunos casos están asociados a lo que significan pero que para los legos en la materia en la materia de la minería no resultan evidentes yo añadiría a la memoria un glosario de términos porque creo que es muy fácil de hacer y es muy aclaratorio al principio se pone un glosario de términos específicos no sé yo recuerdo que tengo por aquí lo de la palta los galápagos que son como formas de presentación de los fundidos de plomo me parece ¿no? sí alcohol que es una claro yo cuando leí la primera vez alcohol digo pues oye esto sería de la uva había una industria alcoholera en la zona pero creo que se refieren al mineral lo que se extraía al final del mineral pero a la presentación especial del mineral o a mineral lo último que se extraía del mineral a lo último que se extraía hay boliche al vallalda hay alguna referencia incluso a los hornos a los tipos de hornos que no son tampoco evidentes aunque me ha gustado encontrar el origen de la palabra pava porque se sigue usando incluso en las pequeñas en las pequeñas herramientas que a nivel doméstico se siguen usando en muchos sitios de la medida ¿vale? y bueno algún otro elemento de cara a esa posible edición futuro como una tabla la tabla 3-3 alguna otra que está tan reducida para que entre en la página que no se ve yo ya me fallo un poco la vista porque no se ve ¿vale? eso yo creo que vale la pena que se realice ¿no? hay ahí en la parte en la que aborda un poco analizan las restauraciones previas que se han hecho me ha parecido notar tono de desacuerdo de arquitecto experto un poco en algún sitio encontró la palabra desafortunado si refiriéndose a las escaleras que se construyeron que es que no es que las escaleras que originalmente había una escalera de piedra que recorrieron toda la torre de los paredigones e iba parando en unos forjados y cuando se hizo la restauración solo se dejó ese marco de la piedra en la pared y se realizó una escalera de forjado metálico entramado que si sube a la torre impresiona bastante cuando no debería dar esa sensación porque no estaba concebida así pero y como hubiese sido restaurando el original para que no impresionara no, claro si hay una masaforma metálica entramada entonces tú cuando subes hasta el borde de la torre mira hacia abajo y ves los 45 metros de caída básicamente por la por la por la por la y aparte también la fabriquilla del vinagre se hizo la restauración y cuando se construyó la fabriquilla del vinagre en un principio fue fue la zona administrativa de la fábrica después se quedó pequeña y pasó a la casa grande entonces le hicieron una especial atención dentro de lo que era arquitectura industrial cuando se restauró se tapió varias ventanas que realmente no estaban así en origen no sé por qué cogieron ese razonamiento esos pequeños detalles son los que para mí desafortunadamente para mí para muchos expertos que lo reestructuraría y ha visto cierto cierto agravio yo creo que te ha identificado mucho con los elementos no restaurados y expresa un tono de agravio con la el exceso de restauraciones no tendrá otros elementos ¿no? está bien es bueno a lo largo del trabajo enamorarse un poco de lo que uno está haciendo de todas formas eso hay soy aficionado a la arquitectura y leo muchos documentos de este tipo pero hay alguna tendencia que tu aboga me da la sensación de que abogas porque las restauraciones se hagan respetando sobre todo bueno hasta los materiales si fuese posible y dejando de no pero hay hay líneas de opinión en arquitectura o estoy equivocado me corrigenme sino que yo creo que abogan también por respetar el estado en el que han llegado las cosas en el tiempo y la reconstrucción o los elementos de refuerzo que se pongan hacerlos con con los criterios de las construcciones actuales y valorar el impacto de la diferencia que se aprecia en el tiempo de cuando se ha actuado respecto a lo original no sé cuál es tu opinión al respecto si pero siempre siguiendo el principio de veracidad histórica cuando se pueda salir y en la foreguía albinar en el caso de tapar las ventanas cuando estaban abiertas cuando funcionaban antes de la restauración y nunca se habían tapeado en la historia no sé por qué razonamientos se cerraron seguramente por cambiar la función a una nueva función que no se utiliza que realmente no se utiliza eso me trae otra pregunta que tenía porque habla de reconstruirlo yo creo que es fundamentalmente lo que propone una actuación urbanística que tiene un elemento que restaurar o recuperar pero no entiendo que igual que a la fabriquilla del vinagre que se le atribuye o se le atribuye a la oficina de turismo o algo así si no es si pero no se usa se le otorgó pero ya no porque es usable la torre del humo al margen de para su visita o su digo para albergar algún tipo de instalación o algo que facilite su mantenimiento ahí sabes que formalmente se puede reconstruir para ver la historia para visitarla o para usarla muchas veces empresas privadas instituciones públicas consiguen el mejor mantenimiento de muchos edificios históricos usándola dándole un uso administrativo no en principio no no en la propuesta también se realizan varios elementos dentro del parque para poder llamar la atención y poder incentivar ese turismo aparte del elemento en sí y echo de menos que no se haya abordado en tu propuesta en uno de los resultados importantes de la tesis que para mí es el proyecto de restauración que figura como un manejo en el retoma la recuperación de la cámara de condensación que además de la lectura de la tesis se 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 fue una innovación importante en su momento es que no es recuperable de ninguna manera o es que no tiene mayor actualmente es recuperable y además algunos expertos dicen que los tramos subterráneos deben de estar intactos debajo del suelo pero la tesis ya nos centramos en la torre del humo sobre todo por esa importancia hacia la prevención de riesgos laborales y se dejó la cámara de condensación del humo como una conclusión por tomar todavía un trabajo más avanzado pero opinas que sería adorable porque parece que comunica ¿no? sí bueno claro comunica una con otra sí comunica y además sea una forma de ser penting para poder a cierto tiempo bajar los trabajadores recoger el plomo que se quiera en su estado original tiene unas dimensiones que son visitables hay algunos recursos que aparecen en la tesis que no entiendo para que me las explique hay unos recursos de vídeo con los que apoya imágenes de las que bueno pues algunas de las propuestas que se hacen en la tesis y entre ellos hay uno el 3.5 que te recuerdo que está referido a una campaña electoral política que no entiendo nada salvo un cierto enfado por un incumplimiento y una tesis no es el sitio para reclamar incumplimientos políticos no sé por qué ¿qué papel cubre? porque no, eso lo introdujo ese vídeo en una parte donde identificó a Adra donde su emblema es la torre del humo en ese vídeo es la torre de los predios en el pelo y en ese vídeo se ve como lo utilizan varias veces como lo que hemos hecho como lo hemos restaurado esta es nuestra ciudad y este es nuestro emblema y venía referido a eso me parece que está en el prólogo cuando se introduce un poco la ciudad de Adra y me parece importante por ver la importancia no solo que le dan los ciudadanos sino también el ayuntamiento le da importancia a todos a la torre de los predios no sé si se pone como una maldad para decir que presume mucho de una cosa habiendo abandonado la otra o porque si no yo creo que no hace falta hay muchos otros elementos donde queda patente la consideración emblemática que tiene la torre de los perdigones que aparece en multitud me chirría un poco sin que eso signifique nada algún comentario más lo de la posibilidad de reuso que ya te lo preguntaba hay una percepción también una pequeña apreciación formal hay referencia a software comercial en la tesis que deben de aparecer con su copyright correspondiente no con su simbolito de derecho protegido y no aparece creo que no está bien expresado le faltaría su C pequeñita con una una máscara convencional y desde el punto de vista de la metodología hay una bueno está el uso del microbrón que me parece que era interesante era una ayuda para el tema de la fotografía pero luego no aparece como una conclusión útil de la metodología y de hecho acabas de citar en la presentación que bueno que se podría haber prescindido de su uso no sé es útil como herramienta sí es útil como herramienta además no hubiésemos llegado a conocer bien el estado de la coronación sino que se sigo gracias a él una vez conocido ya se parte de ese trabajo y se empieza a trabajar pues hubiera echado bien sobre todo porque a tus directores le abren que son expertos en su uso además le abren una vía de trabajo interesante en sitios que no sean tan accesibles para la fotografía y además también una cuestión formal en la parte de introducción donde definen los objetivos yo me hubiera gustado encontrarlos más explícitos más definidos parecen como difusos ¿no? al final de este texto esto forma para hacer uno de los objetivos es una cuestión sin mayor importancia informal y me ha llamado también la atención uno de los elementos que se usaban en la producción en la manipulación lo de las copelas la copelación esa es otra palabra que pondría en el glosario parece con una imagen que se fabricaba en la eran como de usar y tirar no sé por qué eso fue uno de estos que se rompían las temperaturas como diría es cerámica no eran huesos sí pero se hacían con huesos con huesos ¿cómo era eso? se quemaban los huesos en la tesis está bien explicado en ese apartado quemaban los huesos y lo hacían con la forma se ve en la tesis como aquí en el proceso lo van metiendo en diferentes moldes hasta conseguir la misma fábrica sí y otra cuestión que me ha parecido muy destacable es el intento de aprovechamiento del calor residual de la torre de los huesos ¿cómo se me lo puede reproducir o cuál era la idea de he entendido que había como más calderas sobre la torre de la torre sí era un proceso de al igual que la cámara de condensación de humo que se empezó a hacer el proceso de industrialización para recoger el plomo con la torre de luz intentó hacer lo mismo si tenías que calentar una cadera pues aprovechabas ya el humo que te salía de la fábrica para poder para no poder y tener menos gastos sobre todo en la última etapa porque el carbón era tan alto hay un efecto absolutamente perverso que deja bien patente de la deforestación tan tremenda que produjo la minería y de la que no nos hemos recuperado bueno hay una hay una expresión de deseo también en la página 138 al final de la memoria donde dice que se realiza la proyección el proyecto de restauración de la torre y la propuesta de urbanización con la esperanza de que se lleve a cabo ha habido algún contacto has tenido en el desarrollo que me imagino que te ha llevado bastante tiempo y te ha llevado a consultar pues archivos cuentos sociales y demás algún tipo de de interés por llevarlo a cabo de parte de las instituciones con las que has tratado sí ayer me reunió con el concejal de cultura y el alcalde y le conté un poco el caso y estaban interesados en hablar con la junta de andalucía a ver si pueden tener subvenciones no tanto para lo que es toda la propuesta de barquesis pero sí por lo menos para la reivindicación de la torre y la divulgación del soporte material que hay elaborado como resultado sí ahí los resultados bueno has resaltado fundamentalmente el tema de la reconstrucción virtual y el proyecto de restauración yo creo que hay también una confirmación de la metodología empleada para abordarla yo me imagino que el profesor Montedaro nos dará más ilustrará más todos estos puntos pero yo creo que hay resultados más resultados de los que al final tú has destacado en la presentación que son resultados reales es decir hay un resultado que es la reunión del conocimiento y la documentación que han manejado que deberían de formar parte en algún sitio de esa instalación porque son documentos de referencia a todo hay un conocimiento histórico que se ha puesto en uso hay el proyecto de reconstrucción hay ese documento visual tan interesante por cierto los colores tan grises tan triste era por buscar un poco el color de la metodología y también he notado un espíritu crítico con el pesgado vigente muy crítico lo que veo también se lo trasladaste a la autoridad y me comentaron que tienen que hacer una nueva revisión por el patrimonio pero tienen propuesto ya bueno eso está bien porque podían haber dicho pues por ahí no vamos a ningún lado no está mal que sean receptivos en esa parte yo bueno muy poco más voy a ir acabando básicamente creo que merecería la pena a mí me da la impresión de que un proyecto de rehabilitación de la torre de Luzmo debería de incorporar la recuperación también de la Cámara de Comunicación quiere creo que tiene interés porque yo creo que es un elemento de comunicación y tal después de preguntarte que no es imposible recuperarlo porque puede ser creo que es una si consigues que el ayuntamiento te compre el proyecto incluso se va a ir para el proyecto y finalmente creo que la tesis bueno pues que ha recogido en la revisión histórica que esa que esa fábrica de San Andrés pues fue objeto de o acogió en su vida objeto de innovaciones importantes como el tema que comentabas de la primera máquina de vapor esto ya lo discutiremos con los catalanes el tema del tratamiento de los humos para evitar las enfermedades asociadas a la respiración del pulmón residual o el reaprovechamiento del calor residual esto que es su eficiencia energética que ahora estamos de tanto trabajando en fin creo que es un muy buen trabajo Eva y te reitero mi reconocimiento gracias ha debido de ser Ardu a ti y a tu director muchas gracias pues tiene la palabra el profesor Cáceres González muchas gracias bien lo primero que tengo que decir es que la tesis me ha encantado yo creo que al peso es la tesis más grande que he jugado nunca no siempre el número de páginas va aparejado con la calidad en este caso sí aunque la principal aportación de la tesis sea la reconstrucción o la propuesta de reconstrucción de la Torre del Humo y de sus alrededores a mí me parece que la revisión de datos históricos con un poquito más ya hubiera sido una tesis o incluso la reconstrucción virtual con un poquito más ya hubiera formado ya hubiera podido ser una tesis muy digna así que las tres cosas juntas pues me parece un trabajo improbo vamos me parece estupendo además explican muy bien qué ha significado la Torre del Humo para Adra y su entorno eran algunas cuestiones de las cuales yo era un completo ignorante hasta este momento y en fin pues qué puedo decir felicitarte a ti y a tu director de tesis por el trabajo que habéis realizado dicho esto pues me surgen unas pequeñas cuestiones y algunas dudas que me gustaría que me aclararan ¿cuáles han sido las principales fuentes históricas de las que te has hecho? pues esto es un tema complicado porque como hemos hablado antes con la desforestación de la zona debido a la minería en 1973 hubo una riada en Adra y se llevó casi toda la documentación que estaba en los sótanos del ayuntamiento entonces me he basado bien en testimonios en libros escritos antes de de esta época que me estuviese en esa zona y en la revista Minera la revista Minera es una fuente muy buena porque además tanta importancia tenía la fábrica Sanatres que aprecio muchísimas muchísimas veces con lo cual pues ese trabajo todavía tiene más valor ¿no? porque de alguna manera es una recuperación del patrimonio es una recuperación de los datos históricos de la fábrica entonces ¿de alguna manera te ha servido de los archivos de la ciudad o no has podido usarlo? poco porque como he comentado es que desapareció casi todo si todo lo que era la documentación lo que era el tema de exportaciones que se realizaba todo eso se estropeó con la riada ¿y del archivo de Málaga has podido sacar algo o no lo has posicionado? de archivo de Málaga Granada y Almería he consultado algunas cosas que había en internet ¿y cómo está ese tema? quiero decir ¿hay documentación? había poco poca documentación casi toda la documentación que voy a sacar es de la revista minera sí, sí, sí pero algunas algunas cosillas había además muchas fábricas muchas fábricas de las que de las importantes en Málaga en Sevilla fueron como hijos de las fábricas de San Andrés fueron fundadas por directores que habían estado en San Andrés entonces siempre tienen esa relación y había documentación yo creo que por ese sentimiento que tenían hacia las fábricas bueno está claro que tal y como lo veo yo una tesis es el comienzo de una carrera en la investigación o al menos alguna tesis debe aportar aunque sea mínimamente porque no se puede esperar mucho más una puede formar parte de añadir conocimiento ¿no? a lo que sabemos de en concreto de un tema en tu caso estoy convencido de que eso ha sido así lo que me estás diciendo ya que es simplemente la recopilación de datos históricos ya me lo confirma también me queda bastante claro que con la ejecución de esta tesis pues has aprendido supongo que un montón de cosas a manejar software supongo que no estabas con lo que no estabas acostumbrada a hacer revisión bibliográfica a escribir la tesis a presentarla incluso te has atrevido con el PRED si yo sinceramente no me hubiera atrevido al hilo de lo que te comentaba el profesor Pérez Parra hay también algunos errores tipográficos en en la presentación pero bueno eso hay que procurar siempre que una persona que no haya visto la presentación la repase porque es muy común que uno pase sobre después de leer el texto pase sobre el mismo error una y otra vez y una y otra vez y sin verlo hasta que no se lo ponen de manifiesto en algún momento de la presentación y también en la tesis has hablado de los productos que se elaboraban en la fábrica y yo no he sabido encontrar o no he sabido leer cuáles eran esos productos el más importante de los perdigones el más importante de los perdigones que se hizo a partir de la que se construía la torre de los perdigones los perdigones se subía por las escaleras con el metal se fundía en la coronación de la torre y se vertía se vertía hacia abajo las ventanas que hay en la torre del humo enfriaban estos perdigones y caían en un pozo de agua que había abajo después junto a la torre de los perdigones había un edificio que era alto secreto o sea era la parte más secreta dentro de la fundición de San Andrés de todas ya que su su limpieza y sus últimos detalles eran lo que hacían que fuese de tanta calidad y entonces ya se elaboraban ahí se utilizaba el vinagre por eso viene donde se almacenaba el vinagre la fabricilla del vinagre y así se terminaban los perdigones después también había edificios de caños que se explican pero el producto más importante eran los perdigones ¿alguna vez tuvo la fábrica de San Andrés contrato con el ejército? no que yo ya he encontrado no de acuerdo bueno y después de ver la propuesta que haces del PGO y de oír que las autoridades han contactado contigo y que de alguna manera esto no va a caer en sacos rotos yo me alegro por Adra y por ti fundamentalmente me pregunto según tu opinión ¿cuál sería la primera actuación a realizar la más inmediata? la que habría que hacer con más preguntas la rehabilitación de la Torre del Humo pero en concreto por ejemplo la instalación del anillo ese que propones en la parte de arriba o quizá una mejor cimentación de la parte inferior exactamente ¿qué sería? la cimentación y la estructura de la Torre del Humo a siempre vista habría que hacer las catas pero a siempre vista están perfectas lo único que peligra es la coronación que una vez contenido ese problema no debería de seguir lo ha dicho en la presentación ahora no lo recuerdo ¿cuánto costaría cuál es el presupuesto de restaurar la Torre del Humo? no llega a 62.000 euros bueno pues por mi parte esto es todo felicitarte de nuevo a ti muy efusivamente a tus profesores de tesis y a tu familia que seguro que también ha sufrido la ejecución de esta de esta tesis es evidente la lectura como te ha dicho el profesor Pérez Parra es evidente que tú tomas partido claramente en la redacción es inevitable cuando uno hace una tesis incluso aunque sea no sé de la sífilis que uno se enamore de la enfermedad es una cosa inevitable que uno termina enamorado del tema con el que trabaja y en tu caso está claro que le has puesto además de todos tus esfuerzos intelectuales también todo tu corazón y eso es muy de agradecer así que de nuevo te felicito y por mi parte nada más muchas gracias yo creo que has hecho una tesis en la que has tocado muchos temas diferentes una de las críticas que se le han hecho a las ciencias actuales es que la hemos compartimentado y que cada una va por su parte y tú aquí ha hecho una investigación histórica ha hecho un estudio sobre el terreno de la situación actual ha hecho una reconstrucción virtual no te has quedado en eso sino que encima hace una propuesta de reconstrucción real incluso hasta yo creo que la presupuesta y dice los materiales que había que hacer yo creo que este tipo de tesis son muy formativas por eso porque te metes a historiadora y a mil cosas y como han dicho antes mis compañeros yo creo que bueno ha hecho la tesis con mucho cariño porque está metido de lleno en el tema y eso se nota fácilmente ha aportado mucha información original a mi hay un tema que bueno que me ha llamado la atención y es la torre del perdidón porque estamos acostumbrados a Ximenea o a torre de mucho menos de mucho menos volumen porque esto tiene un diámetro de 7 u 8 metros por lo que me decía y además me explica muy bien como se hacía el proceso de elaboración del perdidón y como le salían los perdidones más esféricos y mejor etcétera no sé si también yo por lo menos en los primeros años de mi profesión utilizábamos también el plomo en las canales más extras de la nave como tenía mucha dilatación el plomo era un material muy útil y por lo tanto permitía dilatación en las naves aparte del perdidón posiblemente también se utilizaran para esto yo te voy a hacer un paralelismo bueno antes de hacerte un paralelismo con las minas de Almadén sí hablar del siglo XIX el siglo XIX yo creo que es un siglo interesantísimo un siglo en España un siglo convulso que empieza con la guerra de la independencia que luego sigue con las guerras calistas y que bueno que es un siglo tremendo la poca industria que había antes de de la guerra de la independencia prácticamente la destruimos los españoles lo destruyen los franceses también lo destruyen nuestros aliados los ingleses porque convenientemente el duque de Wellington cuando llega a los tejares de Beja los bombardea para que no le hagan la competencia a los telares ingleses y eso que era nuestro aliado o sea que arrasan prácticamente España luego se da también la pérdida de la colonia y entonces hay algo que tú tocas que por ejemplo el desestanco del plomo en 1822 que coincide con el interés que empiezan a tener sobre todo y es curioso estudiar la historia los empresarios catalanes que ven que se les acaba el comercio que tenían con Hispanoamérica porque se independizan entonces como los reinos que había aquí en España tenían todo aduana o sea que para pasar del reino dragón a la castilla había que pagar al cabalá ellos consiguen que Fernando VII a través de su ministro don Pedro Sáenz de Andino pues haga un mercado único o sea la verdad es que aplicando la situación actual también habría que y eso en 1829 y hace que la economía española despunte bastante ¿sabes? son los propios empresarios catalanes los que presionan para hacer ese mercado único no obstante la industria española como bien refleja ahí es totalmente dependiente de la inglesa y de la francesa no solamente desde un punto de vista económico porque bueno ahí ves que la mayoría de las minas están en manos inglesas sino también tecnológicamente o sea no solamente en las minas sino en la industria agroalimentaria o en cualquier otra las patentes suelen ser francesas, inglesas o incluso en algunos casos alemanas pero bueno aquí se crea una industria auxiliar bastante interesante en Andalucía sobre todo en Sevilla y más en Málaga en la que hay un montón de fundiciones el propio Agustín Heredia pues tiene su fundición tiene su azucarera y tiene bueno su ferrería en la que esas patentes extranjeras las compran ellos como patentes de introducción y manejan pues bastante bueno es una industria bastante floreciente también en Zaragoza o en en Málaga por ejemplo las casas de Ruperto Hito es famosa hace un montón de prensa hidráulica etcétera bueno no me extiendo más en eso la comparación con lo de las minas de Almadén las minas de Almadén tienen una diferencia grande primero son quizás más antiguas que estas aunque las de Plomo parece que a lo mejor los fenicios también ya hicieron alguna explotación las de Almadén son los romanos las que las explotan pero no para extraer mercurio sino para machacar el sinabrio y hacer el vermellón un tinte rojo pues en las capas de color púrpura eran muy apreciadas allí en Roma y entonces para eso lo utilizan los árabes también aunque eso ya extraen un poco de mercurio pero es con el descubrimiento de América cuando el mercurio toma su mayor importancia porque lo utilizaban para amalgamarlo con el oro y la plata que habían descubierto allí en Potosí y en otros sitios de Hispanoamérica entonces era mucho más fácil extraerlo entonces se empieza a crear un tráfico interesantísimo del galeón de mercurio que sale de Almadén bueno salen en carreta en Sevilla lo cargan galeones va hasta Hispanoamérica a las minas de Huentaglica y a otras del Potosí y luego vuelven cargados de oro oro que le sirve a la corona española para financiar la guerra de religión también lo ponen en manos de los extranjeros porque se lo alquilan a los banqueros alemanes los Frugger y los Rothschild posteriormente que son los que crean la primera escuela de ingeniería de mina en Almadén en 1776 a la que hace alusión y que luego la trasladan la trasladan a Madrid bueno pues por allí por esa por esa mina pasa Agustín de Betancourt ya director de esas minas Agustín de Betancourt es un espía industrial un ingeniero canario espía industrial a las órdenes de Carlos III y de Carlos IV que en Francia pues copia el el lo diré el telégrafo y lo mejora que en Inglaterra copia la prensa hidráulica de Brahma y la se trae la información y que también copia el motor de vapor de doble efecto ¿sabes? y todo eso lo recoge en 1796 en el libro que publica la Real Fábrica de Máquinas que está allí en Madrid lo que pasa es que claro con la guerra de la independencia hasta 40 años después no empiezan a utilizar el motor de vapor pero realmente es un introductor es allí en 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 Almadén lo primero que hace es inventarse un sistema para evacuar el agua que era el mayor problema que había en las minas cuando estaban en galería pues porque tenían que que bajar la capa freática en las minas de Almadén llegan hasta 700 metros y la capa freática se quedaba a 60 metros de de cota bueno he hecho esa esta introducción vamos a intentar hacer un paralelismo primero dos trabajadores las minas de Almadén los trabajadores en gran parte eran forzados en vez de mandarlos a galeras los mandan allí a las minas de Almadén y luego hay otra parte que son mineros los que les pagan los forzados estaban bajo tierra continua iban desde la cárcel de forzados por un túnel estaba debajo del pueblo de unos 500 metros cuando pasaban a la mina quitaban una especie de puente elevadizo que había por lo tanto no se podían escapar y luego volvían de nuevo a la cárcel por la noche bueno pues ellos enfermaban también con los vapores de mercurio una enfermedad que se llama el hidralgirismo que les daba unos temblores y esto como se curaba pues se curaban poniéndolos al sol muy abrigados entonces allí tienen en el hospital de mineros tienen un solario y allí los que lo hacían eran sudar por lo cual y aquí parece que era otro sistema diferente aquí dicen los emplomados ¿cómo eran los trabajadores de aquí? en lo que era la fábrica de San Andrés tenía en su suelo y tenía unas condiciones de trabajo buenas ya vemos que Heredia pensó muchísimo en ellos que hizo la torre del humo para que no murieran de emplomamiento y le hizo un hospital pero si hablamos de la sierra de Gado la ventaja que tenía la sierra de Gado es que era muy seca entonces no necesitaba era muy fácil de extracción el mineral pero en la galería era muy pequeña normalmente lo extraían niños eran los que extraían el mineral y después para la lo que mejor se descubrió cuando estaba enfermo era el calcio que hace poco leí un artículo en una de las revistas de impacto que habían descubierto que si que habían explicado el razonamiento científico de por qué si tomaban leche no podía evitar esa enfermedad ya que en vez de pegarse al calcio de los huesos se iba con la leche como cosa aparte es un tema este que le interesa mucho a las revistas de impacto o sea nosotros hemos publicado un artículo sobre el tratamiento de los enfermos de hidratirismo y hemos publicado en una revista de impacto incluso relacionada con la medicina o sea que sabes que en esta área no es fácil encontrar donde publicar y aquí si hay esta posibilidad bueno hablando otra vez del motor de vapor en concreto este de doble efecto que Betancourt introduce que parece bueno yo te lo admito que en 1827 se pone aquí el primer motor sabes cómo funciona porque es muy curioso o sea antes de esto funciona muy poco tiempo los motores estos de vapor incluso te crean otros móviles que eran lo que le llamaban los locomóviles el locomóvil era como una especie de de máquina de un tren movida por vapor y que lo utilizaban como tractores o bien que movían molinos de piedra de en harinera lo que sea dura muy poco lo fabricaban en en Málaga la la ingeniería de Trigueros y hermanos o sea es muy interesante estudiar las fundiciones de aquella época también sabes tienen bastante un tipo de maquinaria ya te digo los locomóviles que fue un antecedente lo que pasa es que yo creo que dura muy poco y en alguna almazara o sea yo el interesarme por los motores estos de vapor es que vimos en una almazara que perteneció a don Niceto Alcalá Zamora el presidente de la república en Diego de Córdoba que tenía una chimenea enorme y era una almazara pequeñita nada más que con una prensa entonces no tiene sentido hasta que nos dimos cuenta que es que los motores estos de vapor necesitaban una enorme chimenea en la que se calentaba el agua a base de leña y bueno y que eso es lo que movía luego el émbolo en principio había que enfriarlo echándole agua al propio émbolo hasta que eso se vio que era muy poco eficaz inventar el sistema de juego de válvulas para que se pueda condensar en otro sitio pero es un tema muy interesante el estudio de ese tipo de maquinaria don Manuel Agustín Heredia como te he dicho es un empresario de gran importancia aquí en Andalucía porque aparte de su de su actuación en las minas de este plomo tiene una una industria azucarera en Málaga de una gran importancia en la que también utiliza una maquinaria tremenda con esta de las máquinas de vapor y tiene hasta atorno el problema es que también como ocurre aquí también deforesta media provincia de Málaga claro entre ellos hay la industria naval en el siglo anterior que utilizaban también la madera para hacer los barcos acaban con con nuestros bosques no sé si quiere quiere decir algo de relacionado con las minas porque las de Almadén tienen una diferencia con respecto a esto es que pertenecen al Estado eran propiedad de la corona entonces tienen una serie de peculiaridades una de ellas que tienen unos archivos impresionantes desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII los archivos se los llevan a Madrid pero el resto desde el siglo XVIII hasta la actualidad están allí en las minas de Almadén entonces allí lo que han hecho es como lo mismo que con el plomo si siguiera teniendo posibilidades lo han considerado unos metales pesados altamente contaminantes y demás la Unión Europea acerró la mina de mercurio entonces lo que han hecho es un parque minero lo han abierto al turismo han hecho allí una gran inversión lo para la Unión Europea el problema es que ahora mismo es muy difícil que se financien con los turistas porque Almadén entre otras cosas está un poco apartada tiene pocos hoteles y no es muy conocido de todas formas tienen unos 20.000 visitantes todos los años pero el problema que pueden tener es que se mantengan económicamente ahora allí si hay una posibilidad de hacer tesis doctorales y demás pero menos nosotros a través del máster que tú has hecho nos ofrecimos para hacer tesis doctorales ellos no abrieron los archivos están interesadísimos porque el darle actividad al propio parque hace que a lo mejor se impida que se cierre entonces yo creo que nuestras investigaciones pueden hacer que se dinamicen este tipo de actuaciones no sé cómo lo ve ahí en Adra espero que tenga el mismo resultado que se esté buscando eso que con acciones como esta por lo mínimo se recuerde la minería con un poco más de de cariño que como lo recuerda normalmente la mayoría de los ciudadanos mira otra cosa en las minas de Almadén hacer patrimonio del Estado pues son casi de los primeros que tienen una inquietud social y ya a finales del siglo XIX se crearon los primeros sindicatos mineros allí y es un tema también interesantísimo o sea que este tipo de estudios te abren un montón de campos desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista legal vamos de hecho una chica que hizo hizo el programa de doctorado antiguo que es licenciada en Derecho pues estaba haciendo la tesis sobre los sindicatos mineros hay mucha documentación en ese tema en este caso parece que gran parte se ha perdido pero realmente son temas que te abren muchas puertas bueno ha tocado también otro tema de las distintas tendencias en la restauración del patrimonio arqueológico nosotros tenemos varios arqueólogos allí en el Máster en Córdoba y uno de ellos que es italiano nos criticaba mucho la restauración que se ha hecho en Medinazar porque algunos de los edificios lo han hecho crecer entero entonces los provistos los italianos tienen la teoría los arqueólogos italianos de dejar las ruinas como ruina entonces eso eso lo critican muchísimo tú lo has tocado también porque has puesto una comparación entre una tendencia una escuela francesa y otra inglesa más bien no sé si la inglesa parece que la inglesa la de Raskin sería la que sigue el modelo italiano el modelo italiano sí sí ahí hay verdaderamente una controversia muy grande entre los arqueólogos sin embargo yo no voy a tomar partido por ninguno porque no soy tampoco un especialista en el tema pero lo que sí te digo es que por ejemplo en Almohadaba del Río en Córdoba en 1905 se construyen el castillo vamos lo hacen nuevo lo hacen nuevo la verdad es que ahora parece que es medieval pero además yo creo que está sirviendo de dinamizador del pueblo o sea allí se libran montones de actividades está bastante bien llevado y aquello está bueno si aquello hubieran dejado la ruina allí no va nadie entonces bueno no sé tampoco hay que buscar solamente la economía pero también tiene su interés y bueno ya terminó entonces el futuro tú crees que la autovía la quitan de por favor espero tengo la esperanza porque si no sí que desaparezca la torre de... pues nada agradecí a ti y a tus directores y les voy a dar la palabra pues si quieren hacer una... tomar la palabra en nombre de los directores de tesis agradeciendo a los miembros del tribunal el esfuerzo que han hecho estando aquí evaluando la tesis y agradecer también el interés que se han tomado al leerla pues se ha reflejado en las preguntas y comentarios que se han visto aquí en el debate gracias pues nada muchas gracias el tribunal va a deliberar gracias